Ha salido a la luz otro robo de la dictadura cubana en el puerto del Mariel de ayuda humanitaria enviada desde una organización religiosa en el exterior para ser distribuida al pueblo cubano por iglesias dentro de Cuba. Ya en el 2020 habíamos denunciado el robo de cuatro contenedores que habían sido enviados también a Cuba a través de una iglesia en los Estados Unidos y que había sido recolectada esa ayuda humanitaria por cubanos del exilio en lo que se denominó solidaridad entre hermanos en plena época del COVID y con el objetivo de aliviar las penurias que los cubanos tenían dentro de la isla pero la dictadura se robó el contenido total de los cuatro contenedores en el puerto del Mariel e incluso se supone que también otros contenedores enviados por otras entidades religiosas o permanecieron por meses en el Mariel y hasta se echaron a perder muchas cosas o incluso también fueron confiscados. Lo que no siempre nos enteramos de este tipo de fechorías que sucede muy frecuentemente porque no siempre las organizaciones religiosas que envían o las organizaciones religiosas que reciben están dispuestas a denunciarlo con la esperanza de que algo van a recuperar o que el próximo envío no va a ser robado. Sin embargo, este silencio lamentablemente se vuelve cómplice del ladrón de la dictadura cubana que sigue robando y robando. Pero esta vez nos hemos enterado de todos los detalles. Se trata de un contenedor enviado por una organización con sede en Londres que se llama International Aid Trust que está dirigida por el pastor Berber Cocker, su fundador y director ejecutivo y quien por cierto acaba de dirigir una carta al embajador del Reino Unido en Cuba el señor George Orlingeber que tiene fecha la carta del 4 de junio donde solicita al señor embajador que les ayude en las gestiones de la reclamación de la ayuda humanitaria confiscada porque la dictadura la roba no la devuelve a quien la donó y tampoco la entrega a quien había sido enviada. Por su parte, la iglesia receptora en Cuba en este caso la iglesia en Jesucristo Libre es una iglesia evangélica que está ubicada en el reparto Rosario en municipio de Arroyo Naranjo en La Habana pues se ha cansado de enviar cartas a todas las instancias habidas y por haber pero nada, un inmenso peloteo y no le entregan nada es más, ya les han dicho por lo claro de que la ayuda ha sido confiscada ¿y qué llevaba ese contenedor que fuera tan peligroso? bueno, llevaba alimentos, ropas, zapatos equipos electrodomésticos entre ellos un generador de electricidad 15 máquinas de coser 3 chapeadoras eléctricas colchones y también muchos instrumentos de música para ser utilizados en la iglesia por ejemplo, guitarras ukeleles que es un tipo de guitarras hawaianas violines flautas banderetas teclados baterías eléctricas micrófonos también muchos juguetes para los niños sillones de ruedas muletas y andadores esta fue la ayuda tan peligrosa que se ha confiscado en el Mariel que fue enviada desde Londres en el Reino Unido en marzo y que ya han declarado que está confiscada tenemos la declaración de un funcionario Ignacio Valdivia O'Farril que es analista del Departamento de Atención a Instituciones Religiosas y Asociaciones Fraternales del Consejo de Ministros que es una entidad por si no bastara la oficina de atención a los asuntos religiosos enclavada en el Comité Central y la tan conocida jefa de esa oficina Caridad Diego Bello pues han abierto otra entidad que es la que acabo de mencionar el Departamento de Atención a Instituciones Religiosas y Asociaciones Fraternales pero que en este caso está enclavada en el Consejo de Ministros no basta la oficina en el Comité Central del Partido tiene que haber otra similar este departamento en el Consejo de Ministros en este caso dirigida por Eloisa Valdés Pérez que había trabajado en la oficina de atención a los asuntos religiosos del Partido Comunista de Cuba y por su experiencia y por ser un cuadro del partido por muchos años pues ha sido puesta al frente de este departamento de atención a instituciones religiosas y asociaciones fraternales del Consejo de Ministros pues bien escuchemos la declaración de Ignacio Valdivia O'Farril analista de ese departamento quien por lo claro le dice a un pastor cuya identidad por supuesto no vamos a identificar por su seguridad pero que le deja muy claro que no sigan pidiendo que les entreguen el contenedor porque el contenedor ha sido confiscado escuchémoslo el que le habla es Ignacio Valdivia O'Farril y soy analista del departamento de atención a instituciones religiosas y asociaciones fraternales del Consejo de Ministros oficina que dirige la compañera Eloisa oficina que dirige la compañera Eloisa con respecto a la donación de comiso de ese contenedor es una decisión soberana del Estado cubano y por supuesto las razones yo no se las puedo decir por aquí tendremos que sentarnos para que usted entienda las razones de esta decisión soberana que tiene Cuba como cualquier otro Estado existe un procedimiento que está aprobado y que las mercancías que entran a este país se aceptan o no según la procedencia las características y los objetivos cuando alguna de esas cosas no está acorde a lo aprobado el Estado puede tomar la determinación como fue en este caso ahí hubo muchas incongruencias en este procedimiento de importación por parte de los que realizaron los trámites y eso fue una de las de las causas al final nosotros la verdad no la conocemos ojalá en algún momento podremos podamos enterarnos de todo lo que estaba detrás de esa oportunidad de recibir el contenedor porque aún la verdad entera no la sabemos la decisión con respecto al decomiso del contenedor con documento o sin documento es firme nosotros ya hicimos todos los encuentros con lo que respecta a este contenedor no vamos a tener más ningún encuentro con el tema del contenedor porque ya la decisión está tomada además nosotros no pertenecemos a la oficina de Caridad Diego si ustedes quieren tener un encuentro con la oficina de Caridad Diego se lo solicitan a Caridad Diego compañera Caridad Diego jefa de la oficina atención a los asuntos religiosos del comité central